Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os voy a enseñar unos cuantos estiramientos que podéis hacer para poder abriros de piernas que son los estiramientos que yo hago todos los días y la verdad es que me han ayudado muchísimo a mejorar mi flexibilidad pero antes de nada, por favor, recordad suscribiros y también activar las notificaciones dándole click a la campanita que está por aquí abajo y así puedo hacer más vídeos de gimnasio y si que os gustan así que, venga, ahora sí, vamos a empezar Por cierto chicos, una cosa, antes de hacer cualquier estiramiento asegurados de que habéis calentado vuestras piernas, vuestros hombros simplemente para que no os hagáis daño y venga, ahora sí, lo primero que vamos a hacer es nos vamos a poner de pie con las piernas separadas y vamos a poner las manos en el suelo si no podéis llegar al suelo, no os preocupéis podéis quedar así, simplemente intentar tocar el suelo con las manos y si ya podéis tocarlo, lo que tenéis que hacer es doblar vuestros brazos e intentar tocar el suelo con vuestros codos aquí lo que os debería estirar es por aquí por debajo de las piernas que la verdad es que es un estiramiento genial para abriros de piernas vale, y después de hacer esto vamos a hacer lo mismo pero vamos a juntar las piernas y vamos a intentar tocar el suelo si tocándolo os duele aquí pues podéis poner los puños o simplemente podéis poneros más arriba como se os haga cómodo a vosotros vale, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a doblar una pierna y uno de los brazos lo subimos arriba y la otra pierna tiene que estar estirada vale, y ahora bajamos el brazo doblamos la otra pierna esta la estiramos y subimos este brazo vale, ya está entonces, ahora vamos a bajar y vamos a poner una pierna delante para mí es la derecha yo siempre pongo mi pierna buena primero pero bueno, como a vosotros se os haga más cómodo y entonces la ponemos delante y la doblamos y la de detrás tenemos que intentar estirarla si no podéis estirarla pues podéis poner la rodilla como se os haga más cómodo pero intentar estirarla para que estive mejor podéis poner las manos aquí abajo podéis ponerlas aquí si queréis las podéis subir como se os haga más cómodo a vosotros yo creo que al principio lo mejor es simplemente ponerlas en el suelo vale, y ahora para estirar un poquito más lo que vamos a hacer es en lugar de poner las manos intentar poner los codos aquí os va a estirar muchísimo la pierna de delante listo vale, ahora vamos a poner las manos como antes y vamos a coger la pierna de detrás y la vamos a doblar la idea es que la punta mire hacia arriba porque si mira más hacia atrás eso significa que no estáis muy rectos entonces intentar que mire hacia arriba y ahora la vamos a coger y vamos a tirarla hacia nosotros aquí mientras más la tiréis más os va a estirar por aquí abajo entonces si no podéis llegar a la pierna solamente intentar doblarla lo más que podáis y luego ya cogerla y luego bueno, tirarla lo que podáis pero no subáis y hagáis así porque así no os va a estirar nada tenéis que intentar bajar lo más posible y ahora en lugar de poner la punta en el suelo lo que vamos a hacer es poner el pie y entonces vamos a poner las manos en el suelo y vamos a intentar estirar las dos piernas así y luego bajamos otra vez y vamos a hacer esto ocho veces venga uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis siete y la última ocho vale ya estamos ahora lo que vamos a hacer es volver a poner la punta en el suelo y vamos a doblar la pierna detrás y la de adelante la estiramos aquí lo que tenéis que intentar hacer es echar las manos hacia adelante todo lo que podáis tenéis que intentar tocar esta parte de la pierna con esto así y las manos hacia adelante y aguantamos vale ahora vamos a hacer casi lo mismo que hacíamos antes pero en lugar de tener la pierna así en el suelo vamos a poner la rodilla en el suelo más o menos así si se os hace un poco difícil podéis levantaros un poco y si podéis poneros en el suelo pues perfecto y ahora lo que vamos a hacer es poner los codos en el suelo y estiramos un poco oh Vale, ahora vamos a subir Nos vamos a girar Y nos vamos a acostar así Vamos a estirar las piernas delante Y vamos a hacer una cosa que se llama batman Es que básicamente vamos a echar la pierna hacia arriba Con toda la fuerza que podamos Y la bajamos Lo vamos a hacer 8 veces Vale, ahora después de hacerlo Lo vamos a coger con un brazo Con los dos, como se os haga más cómodo Y vamos a intentar tirarla hacia nosotros todo lo que podáis Vale, y ahora la soltamos Y vamos a hacer botes O sea que básicamente si esto es lo máximo que podéis Aguantándola así Pues vamos a hacer botes para que vaya más hacia nosotros Pero sin la ayuda de nuestras manos Venga, 8 veces Vale, ya está Y ahora podemos bajar la pierna Bueno, después de hacer todos estos estiramientos Ha llegado la hora de intentar hacer el espagato El split Pero bueno, a ver Yo os tengo unas cuantas sugerencias Para que se os haga más fácil o más cómodo Entonces Si aún no os podéis abrir de piernas Así en el suelo No pasa nada Lo primero que tenéis que hacer O bueno, por lo menos para que se os haga más cómodo Estirar Podéis coger unos bloques Como los que tengo yo O podéis usar algunos libros Algunas cajas Algo en lo que os podáis apoyar Y entonces Los vais a poner así O así como queráis Como se os haga más cómodo Y entonces vais a intentar bajar Apoyándoos En los bloques Y lo que hace esto Es que bueno Mientras os apoyáis Tenéis que estar asegurándoos Asegurándoos de que estéis rectos Porque si os ponéis mal Al final Arreglar un espagato torcido Es un poco difícil Entonces Es mejor de una vez Aprender a hacerlo recto Y entonces Vais bajando Poco a poco Por cierto chicos Si hacéis estos estiramientos Una vez A lo mejor no podéis llegar Pero lo que tenemos que hacer Es intentar hacerlos Todos los días Por ejemplo Yo soy una persona Poco flexible naturalmente Entonces pues Yo estirando y estirando He conseguido poder hacerlo Pero para algunas personas Es más fácil Para otras es más difícil Así que lo que tenéis que intentar hacer Es estirar todos los días Y bueno Entonces Intentamos Llegar al suelo Si no podéis No os preocupéis Os asumente Os aguantáis así Hasta donde podáis Y poco a poco Aunque no lo notéis Vais a ir bajando Y vais a estar más cerca Y más cerca Y si hacerlo Os duele Otra cosa Que podéis hacer En lugar de usar Estos bloques Es coger Unos cojines Entonces Podéis coger Todos los que queráis Podéis coger Dos, tres Depende de lo cerca Que estéis al suelo Y los vais a poner En el suelo Y vais a intentar Hacer el espagato Por encima O sea Eso significa Hacerlo más o menos así Como veis Así no llegáis al suelo Pero os acostumbráis Más o menos A estar En el espagato Aquí lo que os recomiendo Es Subir las manos O simplemente Pues no apoyaros mucho En el suelo Intentar Apretar hacia abajo Todo lo que podáis Y bueno Cuando estéis cómodos así Y no os duela Simplemente Quitáis Un cojín O dos cojines Y lo hacéis Con uno menos Y así hasta que os acostumbréis Y cuando estáis acostumbrados A hacerlo así Y no os duela Pues quitáis El siguiente cojín E intentáis Hacerlo en el suelo Este método A mí me ha ayudado muchísimo A poder hacer el espagato Así que chicos Tenéis que intentarlo Bueno Y otra cosa que os recomiendo hacer Mientras estiráis el espagato Es En lugar de estar Todo el tiempo Así hacia arriba Ir hacia adelante Después hacia atrás No tenéis que doblaros mucho ¿Vale? Simplemente pues Hacéis así Así Simplemente pues Para acostumbraros A estar haciendo cosas diferentes Mientras estéis en el espagato En lugar de estar simplemente Rectos Y además Así es un poco más interesante Entonces Vamos a ver Vamos a hacerlo Ocho veces Hacia adelante Y hacia atrás Dos Listo Bueno chicos Pues esos han sido Todos los estiramientos Os recuerdo Que a lo mejor En un día Puede que no lleguéis Hasta abajo del todo Pero tenéis que seguir Practicando Tenéis que intentar Todos los días Estirar Y ya veréis Que muy pronto Llegaréis a poder Abriros de piernas Así que espero Que os haya encantado Este vídeo Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Y nos vemos A la próxima Adiós